En días anteriores se llevó a cabo la clausura de varios cursos como son Atención al Cliente, Guarniciones Navideñas y Gastronomía Navideñas, que ofrece la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo del municipio de Loja. Gastronomía Navideña tuvo una duración de 30 horas y el horario fue de 14 horas a 17 horas. El taller que se ha culminado el día de hoy es de menús navideños, enfocado a despertar habilidades y destrezas en la ciudadanía con la finalidad de generar nuevos emprendimientos en la localidad, a vísperas de las fiestas de Navidad. El Instituto Bolivariano ha colaborado en esta capacitación. Su objetivo, la preparación de platos no tan típicos del país, sino más bien incursionar con platos internacionales. Hemos trabajado un poco de guarniciones, arroces, papas, ensalada de sal, ensalada de dulce, hemos preparado pavo, hemos preparado cerdo, hemos preparado algunas picaditas como son alitas, coronas, alitas rellenas, hemos hecho también una variedad de preparaciones de pavo que esperamos que la ciudadanía pueda aprovecharlas para que pueda emprender y si no fuera para el emprendimiento, para sus propias casas, que puedan ellos ahorrarse ese dinero extra que pueda servir para otro tipo de economía. Esta capacitación de gastronomía, pues, acorde a la fecha, ha sido muy importante. Hemos aprendido variedad de platos que podemos preparar en casa y no solo eso, sino también emprender y eso es muy motivante para quienes hemos participado en este curso. La Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo constantemente ofrece diversos cursos. Para quienes deseen inscribirse, lo pueden realizar en las oficinas ubicadas en los bajos del municipio de Loja.